Y quería retratar ese pequeño tránsito, ese momento de decisiones importantes, esa vida intensa que se vive con la juventud en la que tu pequeña burbuja está tan magnificada en tu cabeza que cualquier pequeño drama es un mundo y que cualquier decisión parecen tontas pero son importantes. Y luego lo que me agarró un poco es a cómo nos marca dónde nacemos, dónde vivimos, quién nos rodea. Lo difícil que es superar de dónde has nacido. Y este es un poco el pequeño universo de los protagonistas en el que aquí transitan, fluyen, viven y de una forma un poco como, yo quería casi como robarlo, como meterte por una rendija y robar un poco esos instantes, esos momentos de verdad en los que captas y eres como capaz de realmente meterte en vidas que no son tuyas y dices, vale, a partir de pequeñas piezas monto este puzzle y entiendo estos personajes. Cuando escribí la peli pensé en el personaje de Alex a la hora de escribirlo pensé en Olivia y pensé en lo que yo conocía de ella, lo que me podía dar, luego, por suerte, no solo el talento que yo sabía que tenía y lo que me podía dar, me ha aportado muchísimo más. Y lo que sucedió es que una vez que tienes a una prota tan importante, tan buena, con tantísimo talento, con tanto carácter y tienes una segunda que cubrir y es como una misión importantísima porque son un poco el yin y el yang. El guión, estando en papel, ya me despertaba muchísimas imágenes y me despertaba el tono, el color, la forma que yo creía que iba a usar Luke para tratar de contar esta historia tan íntima. Yo creo que es una historia de intimidad y la intimidad creo que al final a veces se logra ya a través de la cámara y yo en guión ya recibí como ese impulso de... Y luego, bueno, también me pareció un reto retratar un vínculo tan estrecho con verdad y lo que sí que conocía de Luke, pese a que habíamos trabajado muy poquito, es que es un erudito de buscar la verdad y enseguida le canta y el punto de partida siempre es ese, ¿no? De repente sí que estábamos ensayando con texto y separatas y demás, pero también hacíamos muchas impros y también trabajábamos con algo muy especial a nivel actoral, que es la música. De repente estábamos ahí como creando un poco el universo, ¿no? Creando un poco la intimidad que realmente no existía, eran dos desconocidas en una sala de ensayo. Exacto. La primera vez que hablé con Paul, que por distancias fue una videollamada y hablamos un poco de cómo entendía el personaje y fue una llamada de ver si lo entendía y me acuerdo que me maravilloso, este tío lo capta totalmente, es como el estereotipo del chaval bien guapo catalán y en cambio me está dervente dando todos los códigos, todas las claves del macarra de la sierra que quiero. Y aquí está también. Y creo que los personajes secundarios, no solo Rubio, creo que hablo de muchos más, están muy bien escritos y eso a veces cuesta, ¿no? A veces son meros espectadores o acompañan solo a la trama principal pero sin dar ningún contrapunto o hacen una peli totalmente aparte de lo que se está contando que a veces hasta te puede llegar a sacar y aquí no, creo que eran personajes con su propia filosofía, que no tienen nada que ver con las protagonistas pero a la vez están sumando para ayudarles a crecer a ellas y a ellos mismos. Yo tenía marcado con Iván el director de foto que por ejemplo los botellones, cuando tú me hablases, que él como director de foto con todos los ensayos sabía perfectamente que ibas a hablar tú, pero el que esperase que hablases para llegar tarde, como con una conversación cuando me habla Oli que la empiezo a mirar tarde y la cámara dentro de esas copas, dentro de esas conversaciones, muchas veces llega tarde como un personaje más. Y jugamos un poco a una doble tesitura de cámara en mano muy marcada con grandes postales enormes, con grandes angulares alejados. Y a veces también nos íbamos a un teleobjetivo muy lejano como para distanciarnos del personaje y salirte un segundo de esa burbuja para observarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!